Enfrentamientos casi vistos en The Walking Dead Bueno, veremos esto Enfrentamientos que ya sea por una interrupción o un cambio de panorama No se llegaron a ver Y el segundo detalle es que en el video se escucha una campanita de fondo Que es mi gata que tiene un cullar con una campana Y no se dejaba de mover de un lado para otro Así que lo lamento Rick vs Abraham Contexto Persiguen uno de los coches del grupo que se llevó a Beck Paralelo a esto, los miembros de Terminus atacan el grupo Luego de tirar a Buck fuera de la iglesia Abraham al ver el peligro de forma egoísta decide irse Sin importarle si Daryl y Carol llegaban o no Rick se niega y el cabeza dura de Abraham decide retarlo a pelear Casi pelean pero Glenn interviene Y evita este conflicto El cual es ridículo ya que Abraham decide quedarse literal Acaban con el grupo de Garek O sea ya acaban con todo el peligro que había Y al final se van Pero si ya acabaron con el peligro ¿Por qué no simplemente esperaron una noche más A ver si Daryl y Carol llegan? Ya no hay peligro ¿no? Pues yo que sé A mi me importa un bledo Y la verdad no me interesa Vamos al punto Por un lado tenemos a un oficial de policía con pésimo carácter Y por otro tenemos a un militar de alto rango que le falta un tornillo Una pelea de estos dos sería bestial Abraham arrojando a Rick de un lado a otro mientras lo estrangula Rick pateando en zonas clave para derribarlo y estrangularlo Golpes por todos lados Mientras todos en el grupo tratan de separarlos Y bueno sería un caos en el cual no sabríamos quién de los dos ganaría Pero nah Glenn decidió que era demasiada epicidad para nosotros ¿ok? Así que no lo vimos Gracias Glenn Rick y su grupo versus Dawn y su grupo Contexto Al enterarse por Daryl que Beck y Carol estaban cautivas en el Grady Memorial Estos deciden ir a salvarlas Rick ingenia un plan para atacarlos Pero Tyrese decidió no acatar las órdenes de Rick Y con ayuda de Noah persuaden a Rick para hacer un intercambio que sabemos como acabó Muy mal Si seguían el plan de Rick ¿qué pudo haber pasado? Pues nada más que un caos Como dijo Tyrese Solo bastaba que un oficial de policía estuviese en un pasillo equivocado Para que todo acabe mal Pero quizás al escuchar esto Rick decida sacar primero unos policías afuera Para acabarlos afuera del hospital ¿ok? Dejando al Grady Memorial con menos oficiales que lo defiendan Estos decidirían entrar y enfrentarlos Un oficial se enteraría y empezarían los disparos Llegando al punto donde Rick y Dawn se ven las caras Y empezarían un enfrentamiento mano a mano Logrando Rick acabarla con dificultad Y liberar a Beck y Carol O puede que no ¿Quién sabe? Alexandra vs los salvadores en la temporada 6 Contexto Alexandra atacó a los salvadores debido a que hicieron un trato con Hilton Luego del ataque y darse cuenta que los salvadores seguían activos Y con muchos hombres Rick sabía que llegarían tarde o temprano Y prepararía todo el terreno para eso Como con el gobernador Deja armas cerca del muro Y autos preparados para el escape Sabemos que Daryl va a vengarse Haciendo que Glenn, Michonne y Rosita lo busquen Estos son capturados Pero luego no contentos con esto debido a tanto trabajo Porque nadie la suplía Maggie enferma Y Rick, Abraham, Sasha, Aaron, Eugene y Carl Salen a llevarla a Hilton Siendo capturados también Y bueno ya saben el resto ¿Qué pasaría si Daryl se quedara a esperar a los salvadores? Pues Maggie no hubiera trabajado tanto Hubiera estado más saludable Nadie saldría Y los salvadores llegarían a pedir la rendición de Alexandra Rick atacaría con todo No recibirían ataques Y saldrían a ver qué pasa Viendo los bloqueos de Negan De lejos Sabiendo lo que venía Rick decidiría atacar uno a uno los bloqueos Haciendo que los salvadores fueran a atacar directo a Alexandra Estos se defenderían con todo Ya sea con trampas o lo que tuvieran Y bueno pueden pasar dos cosas Los salvadores entrarían tarde o temprano Y bloquearían el ataque de Rick y su grupo Y la verdad no creo que lleguen a mucho Luego de una gran guerra Negan los pondría en fila Y luego de ver cuántos salvadores eliminaron Negan eliminaría a muchos alexandrianos Y le dejaría claro el mensaje a Rick Conmigo no te metas O opción 2 Rick y su grupo no se rendirían Usarían las armas de los salvadores caídos Para seguir luchando Y con sangre, sudor y lágrimas Llegarían a ganar Dejando claro que Alexandra sería el grupo dominante En las comunidades Elijan la más bonita Daryl vs. Pogue El contexto es más simple Daryl estaba infiltrado con los Reapers Al ver que Maggie y su grupo serían eliminados Decide decirle a Lea Y justo cuando este decide atacar a Pogue Lea ataca a Pogue descuidado Y lo elimina fácil ¿Qué hubiera pasado si Lea enfrentaba a otro Reaper En vez de a Pogue? Pues Daryl y este tendrían una pelea bestial Un mercenario contra un superviviente extremo como Daryl Donde ya sea con ayuda de Lea o no Daryl vencería Y ayudaría rápidamente al grupo de Maggie Decide huir de Lea Ya que este sabe que Lea no está con él Al 100% por lo menos Y todo seguiría igual Solamente que veríamos la pelea de Daryl y Pogue El punto aquí es que Daryl y Pogue tendrán una pelea épica Antes de todos los sucesos vistos en el futuro Daryl y su grupo vs. el Commonwealth Contexto Bueno Daryl luego de darse cuenta de toda la corrupción del Commonwealth Decide hacer que Negan entre a buscar a Carol y Mercer Y tratar de obtener la ayuda que pudieran Mientras ellos le harían una trampa a Lance en una alcantarilla Lance con sus pocos hombres van al ataque Y Daryl con su grupo sale de las sombras Con muchas armas apuntando a la cabeza del Commonwealth Pero el Commonwealth tendría muchas armas también Y muchos más enemigos a su favor contra Daryl Todo estaba preparado para salir mal Si no fuera porque Carol logró hacer un trato con Pamela Y ellos pararon esta masacre Daryl y su grupo acabaría mal ¿O no? ¿Qué hubiera pasado? Pues un tiroteo en una zona muy cerrada Con caminantes que seguramente hubieran escuchado el escándalo Daryl y su grupo agarrando armas con carga del suelo Y eliminando los soldados que pudieran Y seguramente miembros del grupo bueno fallecerían Caminantes llegarían a equilibrar la balanza Y bueno todo acabaría con pocos de los buenos vivos Y Lance y su grupo eliminados O Lance escapando Fin No se sabe que hubiese pasado Pueden dar un like Comentar Compartir Si les gustó el video El canal Y todo eso Suscríbanse Me harían un gran favor Y bueno chicos Adiós Adiós